La titular del Registro Civil en el Estado, Lucía Lastras Martínez, reconoció que mantienen una sobredemanda en la institución debido al tema del cambio de identidad, una vez que fue aprobado dicho dictamen en el Estado. Esta semana hasta nos sobrepasó la demanda, porque ese trámite sí se hace en la dirección. Ya hay muchos chicos y chicas, sobre todo jóvenes, que han acudido a la dirección a solicitar su cambio de identidad de género. Y la verdad creo que este es un problema muy sensible, un problema que está ayudando a muchas personas, que ha sido un problema en su vida que hoy afortunadamente estamos ya resolviendo. Indicó que les pidieron un tiempo de espera, ya que tan solo hasta el miércoles pasado tenían 12 solicitudes, de las cuales se procesaron la mitad. Estamos adecuando el procedimiento para agilizarlo, porque no pensamos que fuera a haber tanta demanda, pero estamos esperando el lunes un grupo ya de varios chicos que no. El cambio de identidad de género era un tema que no era muy socializado y sobre todo un tema que tenía que llevarse a los tribunales también, solamente un juez podía resolver su cambio de identidad de género. La Tras Martínez puntualizó que desde hace algunos años se realizaba dicho trámite en la Ciudad de México, con la condición que el Estado reservara el acta primigenia, por lo que ahora ya no será necesario. Sobre las solicitudes de matrimonios de personas homosexuales, dijo no tener el dato, ya que cada registro maneja esa parte. Con imágenes de Luis Ustaita, Fernanda Padilla